Bueno y para profundizar en este panorama de las elecciones, ya de cara a la segunda ronda electoral en Costa Rica, tenemos a Juan José Urbina, representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ISEFI. Bienvenido, señor Urbina. No, buenas. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder aportar al diálogo democrático que se estará dando en Costa Rica en los próximos días. Fíjese, nuevo presidente, un nuevo presidente en Costa Rica que va a enfrentar el reto de superar el déficit fiscal. ¿Cómo están ustedes manejando? ¿Cuál ha sido el más reciente estudio que han hecho para comparar, en principio, las propuestas de los dos candidatos que van a esta segunda ronda? Sí, justamente, ISEFI, nosotros creemos que la decisión del voto debe partir no solo de la popularidad que puede tener cada uno de los candidatos, sino también del análisis de las propuestas de planes de gobierno que estos tienen. Y entonces, desde ISEFI lo que nos dimos a la tarea, de poder analizar cuáles son las propuestas principales que tienen ambos candidatos, pero sobre todo ver cuál es la viabilidad fiscal que tienen estas propuestas. De esa forma podemos separar hasta cierto punto cuáles son aquellas propuestas que sí pueden ser cumplidas, dado la fragilidad de las finanzas públicas costavecenses, de aquellas propuestas que representan simple demagogia, ¿no? Y lo que buscan es ganar popularidad, pero que al final no representan una opción viable. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hemos hecho y que tenemos la oportunidad de hablar ahora con ustedes. Y ustedes tuvieron la oportunidad de verificar, de prácticamente detallar todo lo que tiene que ver con cada uno de los programas de gobierno que ambos candidatos han presentado. ¿Han podido hacer eso? Sí, justamente. Partimos de que ambos candidatos tienen un plan de gobierno que está dispuesto al público. Y entonces lo que nosotros hicimos es, basándonos en información de las ejecuciones presupuestarias de años anteriores que han tenido los gobiernos de Costa Rica, podemos calcular y hacer estimaciones más o menos similares a lo que ellos están proponiendo. Y entonces, de esa forma, saber cuáles van a ser ya sea las necesidades de recursos adicionales que representan cada una de estas propuestas, así como también hay muchas propuestas que son de carácter de exoneraciones fiscales. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea, dependiendo de la información que los candidatos tengan disponible, porque una de las principales carencias de ambas propuestas es que carecen de cuáles son las metas específicas que quieren alcanzar. Sin embargo, nosotros, al poder leer las propuestas, intentamos hacer esos cálculos. Fíjese, importante esto, pero quería en detalle también entrar a conversar con usted. ¿Qué ha encontrado el ISEFI, por ejemplo, en la propuesta de plan de gobierno del candidato del Partido Oficialista, el Partido de Acción Ciudadana, Carlos Alvarado? Sí, justamente. Por ejemplo, en el caso de Carlos Alvarado, es una de las propuestas más completas que hemos visto. Lastimosamente carecen de todas estas propuestas, de cuáles son los costos o estimaciones de recursos financieros que van a necesitar, así como carece de los fuentes de financiamiento que podrían ser utilizadas. Pero entonces encontramos que él le apunta por una estabilidad económica al país, una estabilidad monetaria y mucha obra de infraestructura, ampliación. Bueno, es el candidato que ha propuesto cumplir con el 8% del gasto en educación como porcentaje del PIB, el cual hasta la fecha no ha podido ser cumplido. Pero lo que vemos es que esta propuesta depende mucho de un ajuste fiscal que va mucho más allá de lo que ellos presentan. Si bien este es el candidato que presenta el proceso de reforma fiscal, dada la cual ya se está discutiendo, pero es una reforma fiscal que lo que nos traería es una medida paliativa que no alcanzaría a cumplir con las necesidades financieras que necesita Costa Rica para poder controlar la deuda pública. El candidato no extiende lo que sería el proyecto de gobierno del actual presidente Luis Guillermo Solís. Sí, justamente. Entonces, la propuesta que ellos presentan dentro del plan de gobierno es muy parecida a la actual reforma que se estaría discutiendo en los próximos días. Entonces, dependerá mucho de qué se apruebe ahí y lo que puedan aprobar luego si el candidato llegara a ser electo. Sin embargo, como les decía, Costa Rica necesita un ajuste de cerca del 3% del PIB para poder congelarlo el monto de la deuda. Ni siquiera estamos hablando de reducirla. Entonces, ¿cómo pueden verse estas propuestas que necesitan erogaciones adicionales de parte del presupuesto y las finanzas públicas en un contexto donde lo que se necesita es también controlar el déficit fiscal de Costa Rica? Señor Urbina, ¿y el ICEFI qué encontró, qué revisó del plan o la propuesta de gobierno en el área económica que tiene el candidato del Partido de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado? En el caso de Fabricio Alvarado, la propuesta es un poco más general y lo que ellos buscan, y creo que uno de los principales y es insignia, es aumentarle la obra de infraestructura. Se habla de la construcción de ese tren que pueda conectar las principales ciudades del área metropolitana. Pero también él habló de un proceso de aumento de esas obras de infraestructura que se puedan tener y también de centralizar los procesos de zonas francas y llevarlos a zonas rurales. Dos propuestas que son muy deseables para la generación de empleo, conectividad y demás, pero que por un lado las obras de infraestructura necesitan altas erogaciones financieras de las cuales el país ya no tiene una flexibilidad dentro de las finanzas públicas, mientras que por otro lado el ampliar las zonas francas de Costa Rica sin estudios técnicos de despaldo y de costo-beneficio simplemente estarían generando un agujero fiscal mucho más grande dentro del proceso de exoneraciones fiscales que tiene el país. Costa Rica es el país que da más exoneraciones fiscales dentro de la región centroamericana. Entonces, querer ampliar esas exoneraciones fiscales como una medida de atraer empleo se presenta como una opción o como una acción demasiado miope bajo un contexto de crisis fiscal como el que se puede vivir en los próximos años en el país. ¿Por qué dice que es miope y también muy general entonces? Porque es miope en el sentido de que existen, mucho más allá de las exoneraciones fiscales, mecanismos para atraer inversión extranjera directa o atraer inversión dentro del país. Sabemos que eso depende mucho de la calidad educativa que pueda tener el recurso humano, sabemos que depende mucho de la conectividad, de la obra vial que se pueda tener. Pero si yo lo único que estoy ofreciendo es una exoneración fiscal, pero al mismo tiempo no voy a tener los recursos suficientes para poder generar obras de infraestructura, conectividad portuaria, ampliar el mercado. Entonces, lo estoy dando como una opción dentro de un bagaje completo de otras opciones que se pueden explorar. Y entonces, solo me estoy yendo por una que lo que va a hacer es reducir los recursos que pueda tener disponible el Estado para atender a la sociedad a cambio de generación de empleo, los cuales no parten de un estudio técnico de costo-beneficio. En ese sentido, es una opción miope al no ver otras posibilidades para atraer inversión al país. Entonces, parece que es muy difícil con los actuales planes de gobierno tomar una decisión de por quién votar con respecto a lo que usted está diciendo. Entre ambas opciones, entonces, ¿cuál sería el panorama, el reto que tiene el próximo presidente según el ISEFI? Y, bueno, ¿cuánto se tardaría en regularizarse la situación económica y fiscal en Costa Rica? Sí, justamente esa es una de las cosas que hemos visto, ¿no? Que ambos candidatos tienen propuestas muy deseables y que son, que serían beneficio por un lado económico, social, de estabilidad para el país, pero el poder cumplir estas propuestas está supeditado a poder resolver el problema fiscal que está enfrentando las finanzas públicas de Costa Rica. Entonces, deseables pueden ser y decidir entre una u otra. Quizás una puede ser más completa que la otra, pero estará supeditada a poder hacer ese ajuste fiscal. Entonces, ¿por qué debe de interesarle a la ciudadanía cuál debe de resolver este problema de las finanzas públicas costavicenses? Porque se está poniendo en juego cuáles son las políticas sociales que se tienen dentro del país. Y entonces, los candidatos, al poder proponer acciones demasiado cortas en el tema de resolver la política fiscal, no tendrán margen de maniobra para poder cumplir con todas aquellas promesas que ellos están realizando. ¿Qué debe de importarle a la ciudadanía? Bueno, si el candidato está prometiendo algo, el candidato que llega a ser electo debe de cumplirlo, pero es justamente donde el valor activo de las unidades será muy importante, porque esa forma de cumplirlo dependerá de resolver la situación fiscal del país. Bueno, de verdad, señor Urbina, una difícil elección la que tienen entonces en sus manos los costarricenses el próximo 1 de abril. Muchas gracias. No, un gusto. Al de orden. Bueno, despedimos a Juan José Urbina del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Con él conversábamos sobre los retos que enfrentará en materia económica para superar el déficit fiscal, quien sea el nuevo presidente de Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.